Hola chicas y bienvenidas nuevamente a mi canal Me siento tan tan contenta de estar de vuelta aquí a mi canal Que tanto extrañaba Prácticamente dos meses estuve fuera que ustedes saben Si ustedes me seguían, bueno ustedes saben que estuve haciendo mis actualizaciones de embarazo Acabo de tener a mi bebé el 2 de junio Como ustedes saben, si me siguen en mi canal de vlogs Pues mi bebé decidió nacer hasta el último, ya casi a las 42 semanas Nació a las 41 semanas, 6 días Y pues fue cesárea al final porque la verdad que fue algo complicado Y por eso decidí hacer este video para platicarles y decirles acerca de mi parto Ya que pues les he más o menos comentado en el canal de vlogs que tuve cesárea Pero no he estado como que más detalladamente porque quería hacer un video aquí en este canal Así que bueno, pues bueno, vamos a empezar a hablar de cómo pasó todo Y cuánto tiempo estuve en el hospital y todas esas horas También quiero decirles que tengo el video del nacimiento de mi niña en mi canal de vlogs Y en serio, cuando yo estaba editando ese video, yo estaba llore y llore Me tomó muchísimo tiempo poder terminar de editar ese video Pero bueno, está en el canal de vlogs por si están interesadas Y pues como ustedes saben, ya les presenté a mi pequeña Lexany En mi canal de vlogs y también he subido fotos en Facebook y en Instagram Que en serio, que esta niña me trae loca En serio Y pues bueno, está tratando de hacer lo mejor que puedo como mamá Obviamente su mamá en primer día estoy aprendiendo día a día Aprendemos las dos juntas Pero amo esta nueva etapa de mi vida Amo a mi niña Estoy muy muy contenta Estamos muy muy felices con mi esposo Y pues bueno, vamos a empezar con esta plática Porque siento que este video va a ser algo largo Así que bueno, vamos a empezar Pues bueno, tuve, como les platiqué Tuve la última, que fue la actualización de las 36 semanas Que pensé que iban a ser a mi niña aproximadamente como las 37 hasta las 40 semanas Yo nunca pensé que se iba a ir hasta casi las 42 semanas Pero pues bueno, es lo que pasó Pero el 31 de diciembre No, el 31 de diciembre El 31 de mayo Porque en serio tenía que aliviarme el 20 de mayo Y pues la verdad que nada Yo empecé a sentir contracciones Por esos días Y sentía contracciones Paraban Estaban algo fuertes Y incómodas También me daban las famosas Braxton Hicks Todo el tiempo Pero después ya paraban Y como si nada Estuve teniendo mis citas con la doctora Y todo normal Cuando ya cumplí las 40 semanas Mi doctora me dijo que por la semana que fuera Para las 41 semanas quería regresar Que igual la que ya no estuviera embarazada Pero bueno Estaba embarazada todavía Que a las 41 semanas quería que yo regresara Para que me hicieran Querían hacerme un ultrasonido Para checar el líquido amniótico de mi bebé Y asegurarse de que mi bebé ya estaba boca abajo Porque Lexini ya estaba boca abajo desde las 31 semanas Ya estaba lista para nacer Así que querían monitorear su corazón Y querían monitorear también el líquido amniótico Que cuanto el porcentaje que había Desgraciadamente ya para la 41 semana Mi doctora ya no estaba ahí Estaba otro doctor Y otro doctor Fue el que monitoreó el líquido amniótico de mi bebé Al igual que su corazón Déjenme decirles que no fue la mejor experiencia Ya el último La verdad que yo ya estaba con miedo Estaba Estaba pues algo estresada Porque Y algo enojada molesta Porque desgraciadamente mi doctora no estaba ahí Y el doctor que me atendió Como que no fue muy exacto No me explicó bien Nada más me dijo Sabes que Tú ya te tienes que aliviar para esa semana Tienes el 5% de líquido amniótico Y ya necesitas aliviarte Fue lo único Y me dijo Tienes que venir al otro día Para que mañana Te chequen Que te chequen Para ver Si ya has dilatado o no Y bueno Pues pasó Eso fue un martes Es el miércoles Y este El doctor no sabía Ni qué onda con mi expediente Él pensaba Que yo todavía no iba a aliviar Y bueno Pues me dijo Vas a regresar Hasta la semana que viene Ven hasta el lunes Cosa que yo dije No Mi doctora me dijo Que no quería que pasáramos De las 41 semanas 3 días Y yo pues en ese momento Me molesté mucho Porque ese doctor No se tomó ni siquiera La molestia Ni siquiera de checar Si su corazón Estuvo en mi bebé Nada Simplemente me checó Y me dijo Sabes qué Ya puedo sentir el corazón De tu bebé Yo puedo sentir Y en la cabeza de tu bebé Y ya tienes como Un sentimiento de dilatación Fue el único que me dijo Pero no fue igual Tan exacto Y yo estaba muy molesta Ese día fue Mi hermana Ivette Conmigo al doctor Y me dijo Sabes qué Diles que Tienes que hablar Con tu doctora Así que pedí hablar Con mi doctora De cabecera Pues la que estaba Atendiendo mi embarazo Pedí hablar con ella Ella estaba Estaba en el hospital Donde yo me iba a aliviar Porque también Ella trabaja ahí Y entonces Este Ese mismo día Me marcó ella Y le dije Sabes qué Yo no puedo estar esperando Yo no quiero poner en riesgo A mi bebé Y pasó Y pues bueno Me dijo Sabes qué Voy a tratar De que podamos Programarte Para este domingo Que ese día fue No me habló Fue un jueves Así que No fue un miércoles Y para el domingo Ya me había programado Me dijo Que vas a venir A las 9 de la noche El 31 de mayo Y fue lo que es eso Llegué al hospital Ese día A las 9 de la noche Fue un domingo Yo estaba Muy nerviosa Pero obviamente Tenía mucha fe Estaba yo también Pensando muy positivamente Porque eso Sí siempre me atuve Muy positivamente Muy positiva Porque la verdad Que Yo ya estaba Enciosa de conocer A mi bebé No había otra cosa En que pensaba Más que mi bebé Y que ella estuviera bien Y pues bueno Pasó Llegué ahí Me empezaron Con una pastillita Que es súper 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 chiquita Que te la ponen Atrás de la vagina Y se llama Miso Ahí se llama Esa pastillita Que esa pastillita Discúlpeme Perdón Pero esa pastilla Como la odié La odié La odié Porque me empezaron Las contracciones Empecé Me la pusieron Como a las 10 A las 11 O 10 y media Empecé con las contracciones Sin parar Era cada Me besó Cada minuto Después empezaron Cada 30 segundos Sin parar Las contracciones Yo no pude dormir Toda esa noche Desde las 11 de la noche Hasta las 7 de la mañana Yo estaba parada Yo no pude dormir Yo simplemente No quería estar acostada No quería estar sentada Porque me estaban dando Contracciones Y yo las contracciones Las sentía horriblemente Y peor en la espalda Que es lo peor Así que pues bueno Hasta la última A las 7 de la mañana Le dije a mi enfermera ¿Sabes qué? Necesito que me des Algún tipo de medicamento Para parar tantito El dolor Para descansar Me dio una pastilla Que más o menos Calmó las contracciones Pero siguen las contracciones Ahí Ya había visto A mi doctora Esa noche Del domingo La vi Y me dijo Lo que iba a pasar Así que Amaneció Para el ¿Qué fue? El lunes Amaneció el lunes Y entonces Me fueron a checar Otros doctores Que trabajan Igual en el equipo Con mi doctora Y todo Y me dijeron Que iban a checar Que tanto había delatado No había delatado Creo nada más A un centímetro Y pues yo estaba Como que Tanto dolor Para nada O sea Tanto dolor Tanto Para O sea Para nada Y yo estaba tan molesta Estaba tan enojada Con mi cuerpo Porque decía ¿Cómo puede ser posible? Que nada Así que me dijeron Que me iban a meter Como un Globito Son dos globitos Que los llenan de agua Son así Vienen dos juntos Y te lo O sea Lo tienen que meter A tu A tu útero Así que Lo que hicieron O sea Para que abriera No Al cuello de la matriz Tenía que abrirlo El cervix Tenía que meterlo ahí Para que empezara a abrir Y para empezar a dilatar Así que Le pusieron eso Se los juro Que ese fue Uno de los Dolores Que yo Antes de que Siguieran las siguientes Coracciones Ese dolor Lo sentí tan horrible Que yo hasta gritaba Y me retorcía Cuando me estaban poniendo Esa cosa Que yo Decía que pararan Pero pues lo tenían que poner Lo pusieron Y Podía seguir caminando Yo podía ir al baño Y todo Pero era horrible Yo estuve desde las Me lo pusieron A las 10 de la mañana Hasta las 5 de la tarde Fue cuando se salió Esa cosa Porque supuestamente Tenía que estar yo Todo Hasta las 10 de la noche Como 12 horas Se tenía que salir solito O si no Se salía solo Se iba Me lo iban a tener que sacar Porque eso quiere decir Que ya había dilatado Así que Pues yo Esas fueron las peores Horas De mi vida Estar ahí Con ese dolor Porque me daban Tantita medicina Para el dolor Pero yo sentía Que no era nada No me ayudaba En absoluto Así que pues Se pasaron las horas Yo la sentía eterna Yo estaba llorando De dolor Y pues Dije bueno Pues me voy a Mantener positiva Porque pues Todo esto Es para que Dilate Y le ayudemos a mi cuerpo Desgraciadamente Pues bueno Llegó Pasó las horas Y yo con dolor Yo no quería comer Yo no comí Absolutamente Nada 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 Todo lo que fue El domingo en la noche El lunes en la noche El lunes todo el día No comí nada Porque no tenía hambre Así que Serafín Se me olvidó decirles eso Serafín El domingo Se tuvo que regresar Para acá a la casa Porque no Le dijeron los doctores Que pues no iba a haber Ningún avance Y que pues La verdad que No valía la pena Pues que él estuviera ahí Toda la noche conmigo Y tenía pues que perder El día de trabajo Así que mi mamá Fue la única Que se quedó conmigo Mi mamá estuvo conmigo Todo el domingo Todo el lunes Y Serafín llegó ya Hasta el lunes En la tarde Que yo me sentí Súper aliviada No les voy a negar Que cuando él se regresó Para la casa Yo me quedé sola En el hospital Yo me sentí muy muy triste Estaba yo llorando Porque se sentía feo Yo quería pues Ese apoyo de él Pero pues también Tenía que entender Que él pues Tiene que regresar a trabajar Y no perder ese día Porque no iba a pasar nada Así que Pues como les digo Pasaron las horas Yo estaba ahí En el hospital todavía Me cambiaron de cuarto Cuando me pusieron Esos globitos Y este Para que Para un cuarto Más calmo Para que estuviera yo Más tranquila Y más cómoda Ya como eso De las 5 Que llegó Serafín Al hospital Y él llegó Y yo estaba Y en el baño Se me salió esa cosa Fue un dolor horrible Cuando sentí Como una contracción fea Porque estuve teniendo Contracciones Contracciones con Contracciones con Contracciones No te paran Las contracciones Así que Yo viví de contracciones Esos días Nada más Es lo único que sabía Es lo único que conocía Yo no quería hablar con nadie Yo no quería que nadie me hablara Yo no quería saber Nada Más que simplemente Tenía que tratar de Manipular el dolor Y no Tratar de De sentirme Como que no puedo Porque Si yo pensaba negativamente Yo pensé Yo sentía que ya no iba a aguantar Así que yo Me traté de mantener positiva Lo más que pude Pensando en mi bebé Era lo único que yo pensaba Y nada más Así que Cuando Notaron que Bueno pues Cuando me salió Se me salieron los rodos Porque lo llenan de agua Los Los meten Y los llenan de agua Así que eso es lo que Como que te duele Así que Ya después de eso Les enseñé Les enseñé A la doctora Me checaron Y si Ya estaba 6 centímetros De dilatación Cosa que estaba muy asombrado Es que ya estaba Tan O sea Tan dilatada Me cambiaron a otro cuarto A donde Supuestamente iba a ser Donde iba a aliviarme Y Me Fui que mirar No me acuerdo Que igual Yo con dolores Eran peores Antes Los Los Contracciones Al principio Eran horribles Ahora Cuando ya estaba yo A 6 de dilatación Era peor Sentía que me estaba Desgarrando Sentía que yo ya no podía caminar Sentía que si yo caminaba Daba otro paso más Me iba a caer Sentía que me iba a desmayar Del dolor Era muy muy fuerte Así que Así que Bueno Me llevaron al cuarto Y yo lo único Que les dije Sabes que ahorita Que me cambie Para el cuarto Por favor Pónganme la epidural Pónganmela por favor Porque yo no aguanto Dolor Bueno en fin Agarraron y si me dijeron Que si estaba bien Y le iban a poner Estuve en el cuarto Esperando Yo sentía que se tomaron Muchísimo tiempo Empezaron a ponerme la epidural Cosa que fue un dolor Algo como Incomodo Porque Sientes como Como que se te adormecen Tus huesos De las palas Es una sensación Horrible A mi En lo personal No me gustó para nada Así que pues Bueno Pasó Me la pusieron Pero yo sentía Que algo estaba mal Yo sentía Como que La que me estaba poniendo La epidural Estaba hablando mucho Cuando el otro Mucho Pero yo no estaba poniendo De que estaban hablando Simplemente sentía Como que algo estaba mal Y bueno Me la pusieron Me tranquilicé Estaba Pude descansar Cinco horas Yo estaba Súper Súper Tranquila Ya sin dolor Yo estaba súper relajada Ya no pude comer nada Ya no puedes comer Absolutamente nada Más que puro Puro líquido Me estaban dando Pura gelatina O me estaban dando Pura agua Con hielo Y nada más Es lo único que puedes Comer Porque no puedes comer Ni un tipo De comida Y me pusieron En el cateter Que pues obviamente No te puedes parar Después que te ponen La epidural Ya no te puedes parar Y yo pues estaba Consiente de eso Y yo no tenía Ningún problema Así que Yo lo único que era Era descansar Dormir Para ese entonces Como les digo Estaba mi mamá Y conmigo Estaba mi esposo Llegó mi hermana Iveta a verme Y pues se fueron Y pues se fueron Ellos Estuve así Prácticamente igual Todo ese lunes Que fue Desde las 6 de la tarde Que me pusieron La epidural Hasta Ya como las 12 Que entró mi doctora Y me checó No Perdón Se me olvidó Porque se me estaba olvidando Lo más peor que yo sentí Después de eso Después de que ya Pues pude descansar Y todo Como a las 3 horas Empecé yo a sentir Un dolorcito En mi lado Derecho Y yo Me estaba preocupando Porque eran Se sentían como Contracciones Cuando el De la anestesia Me puso La epidural Y me dijo Sabes que Si sientes algo de dolor Cosa que no debes sentir dolor Este Te dejo aquí Le puedes Era un botoncito Que yo le podía estar presionando Para que saliera La anestesia Y pues se calmara el dolor Y pues en fin Yo empecé a sentirse dolor Y le empecé a practicar A mi enfermera Le dije Sabes que Porque eso si Tienes una enfermera Todo el tiempo Hay contigo Y yo le dije Sabes que Esto siento este dolor Es normal Le dijo Si, si es normal Que no se que Que no se que Bueno pues empecé Con ese dolor Estaba yo Muy incómoda Ese dolor Empezó a incrementar 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 Hasta el punto Donde yo Me estaba retorciendo Del dolor Desgraciadamente Al parecer Mi epidural Me la pusieron mal Que fue espinal Como dicen ellos Me la pusieron Muy mal Y yo Sentía Todos los dolores Así que Simplemente Estaba yo Retorciéndome Del dolor Porque era horrible Era peor Ese dolor Más de lo que Sentí al principio Y en ese entonces Llegó mi doctora Y me dijo Sabes que Este No estás dilatando Ya tienen Muchas Ya son las 12 de la noche Porque ya fue a las 12 De la madrugada Fue al cuarto Y me checó Y me dijo Sabes que No has dilatado Sigues en 6 La bebé Está boca arriba Trataron de acomodarme De diferentes maneras Y nada Sabes que Me rompieron la fuente Antes de eso Y nada Y me la estaban echando Líquido Para que pues Estuviera bien adentro Pero Ni aún así Yo estaba ya muy preocupada Por la salud de mi bebé Me dijo Me dijo mi doctora Sabes que Juana Te vamos a tener Que hacer una cesárea Yo En ese entonces Yo no lloré Yo no me preocupé Yo simplemente Dije Ok Fue lo único Que te dije Dentro de mi Estuvo Sentí un dolor Porque Era como que Dices Pasé por tanto dolor Y No puedo Tener a mi bebé O sea En ese entonces Si me sentí Me sentí como Me sentí mal Porque yo dije O sea Yo sufrí tanto Sufrí Prácticamente Fueron 31 horas De parto Y yo ya no aguantaba El dolor Así que bueno Dije ok Que me hagan la cesárea Yo lo único que hice Fue Poner todo en manos De Dios Y yo Simplemente Estaba ansiosa De conocer a mi bebé Era lo único Lo único Que siempre pensé Todo ese tiempo Que estaba en el hospital Y este Ya no Yo tenía Estaba muy ansiosa De conocerla Entonces Como les digo Lo del de la anestesia Vino Me bajó la dosis Pensó que era eso No sé qué Bueno Al último salieron Que me iban a hacer la cesárea Me llevaron al quirófano Y este Me iban a poner más dosis Para que no sintiera dolor Cuando en eso Ya me estaban preparando Y todo Como que para checar Si no sentía dolor Me jalaron Sentí que me jalaron Con una pinza En la piel En mi barriga Y me dolió Sentí un dolor horrible Supuestamente yo No tenía que sentir Ningún dolor Y sentí Ese dolor Así que Este Me tuvieron que dormir Terminaron durmiéndome Porque desgraciadamente La epidural No hizo ningún efecto En mi cuerpo Nada más Unas partes Estaban dormidas Me decían Sientes frío Sientes caliente Sientes frío Que yo les dijera Y yo sentía Todo Así que Me tuvieron que poner Una inyección Para dormirme Me durmieron Lo que si les puedo decir Que si estuve muy triste Por varios días Y que me deprimí Por muchos días Y yo lloraba Y lloraba Y lloraba Y nada más Acuérdame Como que me da tristeza Porque ustedes saben Que yo Esperé ser mamá Por tantos años Y Oigan Desgraciadamente No pude ver A mi bebé nacer Yo estaba dormida Estaba muy dormida Nació ella Gracias a mi esposo Estaba grabando Todo ese tiempo Grabamos en el hospital Y grabó él Yo les puedo decir Que yo no recuerdo Cuando él me la puso Pero lo bueno Que él pudo grabar Ese momento Que fue tan especial Para mí Yo puedo ver ese video Y Y me da como Mucha felicidad Pero pues a la misma vez Como tristeza Porque Yo hubiera querido Escuchar el primer llanto De mi bebé Hubiera querido estar Consciente Pero no pude Así que después Pues ya Nació ella Yo les puedo decir Que ya después de eso Lo único que yo me acuerdo Ya fue cuando Ya estaba en el cuarto Que ya eran como Las 10 de la mañana Porque ella nació A las 5 con 1 de la mañana Y Pues yo la verdad Estaba Muy drogada Estaba Era mucha medicina Que me habían puesto Hasta las 10 de la mañana Como esos 10 Es 11 de la mañana Fue cuando ya me di cuenta De que Ya pues estaba Un poquito más consciente Pero me sentía Como que estoy aquí Y no estoy aquí O sea No estaba muy consciente De lo que estaba pasando Me sentía muy débil Pero eso sí Sentía mucho dolor Lo que sí recuerdo Era sentía mucho Mucho dolor De mi cesárea Pero Lo importante Era de que Mi bebé Estaba Conmigo Desde ese entonces Cuando ya pude Cargar a mi bebé Se los juro Que yo no La solté Ella Cuando yo la vi Fue una sensación No sé Es inexplicable Cómo me sentí Al ver a mi bebé Y poderla abrazar Y poderla llenar De besos Como siempre soñé Y yo dije Entre mí O sea Todo ese dolor Valió la pena Y lo volveré a hacer Porque Mi bebé Me ha traído Mucha felicidad O sea Me siento tan contenta No la cambiaría Por nada El mundo No cambio nada Como les digo Fue mucho Fue 31 horas De parto Mucho dolor Pero Valió la pena Siempre me Tuve eso en mente Va a valer la pena Vas a ver Vas a ver Que vas a conocer a tu bebé Y yo siempre Siempre le rogaba a Diosito Que me cuidara Que me dara las fuerzas Que necesitaba Que no me abandonara Que no lo hiciera Y no lo hizo Así que Estaba como que Cuando ya la tuve en mis brazos O sea Traté de olvidarme del dolor Obviamente sientes dolor Porque es una cesárea Estás hablando de que Que te abrieron Son siete ¿Cómo se llama? Siete capas de piel Que te abren Y no es cualquier cosa Así que Estuve cuatro días en el hospital Pero yo estaba muy contenta Muy contenta Así que les puedo asegurar Que a pesar del dolor Estaba yo muy muy contenta Y Hasta ahorita No les puedo Decir más Porque la verdad que La felicidad es enorme Y no la cambiaré por nada Y pues bueno chicas Esta es mi historia De mi parto Como ustedes saben Mi pequeña ya va a cumplir Casi dos meses Yo estoy muy muy contenta Y muy bendecida Porque Dios me la ha llenado De mucha salud Y la verdad que Ha venido a cambiar Nuestras vidas Para bien Estamos muy contentos La verdad Y esta nueva etapa La verdad que No la cambio por nada Así que bueno Ahí está mi historia De mi parto Próximamente Voy a traerles videos Acerca de ya Pues de lo que es La maternidad Ya El crecimiento de ella Y como yo voy Con mi cesárea Y en el cuidado Que tuve que tener Para mi cesárea Porque varias de ustedes Me han preguntado Y la verdad que Ahora esta nueva etapa No nada más Estoy muy interesada Simplemente en Maquillaje Y esas cosas Porque obviamente Son importantes para mi Pero yo la verdad Que ahora que soy mamá Hay cosas que me hubiera gustado Yo saber Pero no había videos Que yo Que me ayudaran A entender ciertas cosas Sino que hasta que Tú la vives En carne propia Es diferente Pero pues bueno Me despido por hoy Muchas gracias Por estar conmigo Gracias por estar Acompañándome siempre Desde que anunciamos Mi embarazo Y obviamente A mis chabalonas Que me acompañan siempre En mi canal de vlogs Y han visto crecer A mi pequeña Lexany Hasta el momento Muchas muchas gracias Se los agradecemos bastante A mi niña Esta rodeada De mucho mucho amor Incluyéndolos A todos ustedes Muchas gracias Y gracias por siempre Dejar bonitos comentarios Y por tanto cariño Y tanto amor Que la verdad Que no sé Cómo pagárselos Pero pues bueno Me despido por hoy Nos vemos en el próximo video Las quiero bastante 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 Recuerden que tengo Un canal de vlogs Si me quieren seguir por allá Y también tengo Tengo redes sociales Que es Facebook Y Instagram Y estoy tratando De estar muy activa Por allá Compartiendo las fotos Día a día De mi pequeña Lexany Y obviamente De nosotros Así que bueno Las quiero mucho Y nos vemos Hasta el próximo video Hasta luego chicas Bye bye